Estamos en España, en las Islas Baleares, específicamente en Mallorca, y ahora en un pueblo que se llama Fornaluch, que está en las Sierras Tramontana. Es un sitio que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2011. Así que bueno, vamos a descubrir. Allá vemos, miren qué bonito el cordón montañoso. Estamos en la parte más alta de Mallorca, en las Islas Baleares, en el verano español. Fornaluch. A descubrirlo, a ver de qué trata. Cada callejoncito da ganas de meterse y callejear un poco. Este pueblo está en desnivel. La vegetación va siendo de parasol en esta dura realidad del calor, que la verdad que en las Islas Baleares se siente. Pero hay una brisa también agradable. Hay un gatito también. Hola, gatito de Fornaluch. Bueno, siguiendo por acá, vamos descubriendo, callejeando. Oh, qué linda que es la bandera de las Islas Baleares, y qué bello panorama con el fondo de la Sierra Tramontana. Acá de rato encontramos barcitos como para sentarse a tomar algo. Para hacernos una idea de precios, acá vemos ensaladas desde 14, 13, 15, sardinas, dorada con ensalada, 12. A donde miremos es bonito, miren acá. Una subidita, un farolito. Qué precioso. Y, por supuesto que, siguiendo para allá, también tenemos cosas agradables. Los coches pasan por estas calles estrechas. Algunos tienen que parar para que el otro siga. Es como un ballet. Oh, mirá esto. Son héroes. Gente en bicicleta por estas cuestas empinadas. La verdad que, mis respetos. Cada vez que girás, das la vuelta a la cabeza y ves una cosa bonita. Por ejemplo, acá hubo una bajadita con las montañas de fondo. Qué lindo. Toda la gente tomando algo. Acá en mesitas al exterior, entre esas sombritas. Qué lindo se ve ese lugar. En cualquier momento hago una parada yo también. Las montañas acompañando siempre a este pueblo. Miren atrás cómo están las terrazas de cultivo. Ven, ahí. Y, por lo que vemos ahí, por todos lados vemos olivo. Miren acá las olivitas chiquitas. Pequeñitas. Por todos lados vemos olivo. Acá encontré una calle misteriosa que se mete en la edificación. A ver. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. Oh, parece que es la casa de alguien nomás. Otro gato. Hola gatito. Uy. A ver, a ver. Ah, no. Es la casa de alguien. Bueno, acá dice en Mallorquin Zafón de Sacrebeta. Supongo que cada fuente está identificada. Esta es del año 1936. Encontré otra que decía Zafón de la Plaza o algo así, como la placita. Y, bueno, siempre se agradece con este calor abrazador que haya un bebedero con agüita funcionando. No sé si es potable, pero bueno, al menos uno se puede refrescar. Da la sensación que vamos a estar subiendo hasta el infinito porque donde vemos siempre continúa una escalerita. A ver. Qué personalidad tiene este pueblo. Muy bien el ejercicio que hacen con las macetas. Oh, bueno, como todo nos es perfecto. Acá algún perrito anduvo haciendo de lo suyo y o es un perro que anda por ahí suelto o el dueño no le dio bola y no lo levantó. Esto parece un muestrario de estética urbana, antigua. No, verás, qué bonito. Siguen las escaleras. A ver, a ver. Acá me estoy metiendo en la casa de alguien, parece, pero miren qué lindo cómo termina esa puerta enrejada. Las flores cubriéndonos del sol. Y apuesto a que si miro un poco por acá, tengo la montaña siempre acompañando. Qué preciosura. Ya no sé cuándo parar de subir. Todos son escaleras y escaleras. No sé si seguir, eh. Bueno, y acá en la Plaza de España hay una fuente que tiene un cucharón que parece ser una reminiscencia del pasado como para cargar agua, servirse la en un lado. Me parece que ahora lo que se usa es este moderno dispositivo, pero se ve que en el antaño este cucharón hacía las veces de cargador de agua. Aquí en Mallorca se usa muchísimo el ciclismo. Como podrán ver, hay mapas dedicados a los ciclistas para recorrer la isla. Se reaniman a la altura, a las montañas, a los riscos. Es un lugar realmente muy, muy, muy difundido para el ciclismo de montaña. Veníamos viendo muchos gatos, pero ahora la especie perruna se hace presente aquí con un habitante local. Simpático. En esta antigua torre medieval funciona el ayuntamiento de Fornalut, y ese ayuntamiento tratamos de visitarlo, de ingresar, pero no nos dejaron. Entramos, recorrimos un patio, está muy lindo adentro, pero nos topamos con un funcionario municipal que amablemente os explicó que la torre no estaba preparada para la visita. Esperemos que la preparen porque va a ser lindo el pueblo ahí arriba. Vamos dejando este pueblo muy lindo, la verdad que es un muestrario de belleza. Esas montañas que lo enmarcan, sin duda, le dan un carácter especial. En este sitio que es patrimonio de la humanidad, la Sierra Tramontana de Mallorca. El pueblo tranquilísimo, muy coqueto, un muy lindo pueblo para recorrer aquí en España, las Islas Baleares, en Mallorca. ¡Gracias!